Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y todos. En la capital del país se registraron daños en 291 inmuebles de su patrimonio cultural que están ubicados en las 16 alcaldías. Ya se han concluido las obras en 145 de estos inmuebles con una inversión de 194 millones de pesos y para terminar el programa este año están en proceso ya restaurándose 146 edificios monumentales con una inversión de 479 millones de pesos. Entre los inmuebles más destacados quiero mencionar dos. Por un lado está la catedral metropolitana que es un ícono simbólico, religioso, social, histórico, cultural y ha tenido una atención en todo su sistema de cimentación que se encontraba muy afectado en sus bóvedas, en la cúpula, en su pintura mural, así como en su acervo escultórico. Incluso se hicieron obras de restauración que fueron más allá de los daños propiamente ocasionados por los temblores porque, por ejemplo, había mucha vegetación que se había incrustado en muros, en techos y que amenazaba con abrirlos y generar daños terribles. Todo eso se quitó en este proceso de restauración. Había el temor de que la catedral pareciera ya un polvorón, pero ya se encuentra muy sólida. Ya incluso el presidente comentó en alguna reunión que ya se escuchan las campanas a las 12 del día y ya hacía tiempo que no tocaban las campanas en la catedral. Otro inmueble muy relevante es el del Panteón de San Fernando, donde se encuentran los restos del Benemérito de las Américas del presidente Benito Juárez y en este restauramos su pórtico, la zona de Osarios y algunos monumentos funerarios. Pongo solamente estos dos ejemplos significativos. Gracias, señor presidente. Buenos días.